¡Ya, Stéfano! ¡Arranca! 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 Damas y caballeros, niños y niños, bienvenidos al fantástico Circo de la Televisión. Esto es invitada a temporada 15. ¡Buenas noches! Acá estamos para hacer uniódico en familia, con el mejor semestre que pudimos conseguir en esta jornada A. Día 61, ya está Juario con nosotros, Lola Cordero, Alejandra Magnetti, el licenciado cartagullo desde su casa, el número uno de la tele, el señor Beto Castela. ¡Qué alegría! ¿Qué hace Beto Castela? Vamos, vamos a ver acá, Betita. ¿Qué hace Betito? Acá estamos para hacerlo divertido, solamente mi familia, y leemos lo imposible para que la pase el último y despacito, aún en cuarentena. Aún en el día 61, le ponemos el pecho, le ponemos paciencia, estado de ánimo, el mejor humor posible y fortaleza de espíritu. ¿Qué les parece? ¡Me encantó! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Está arriba! ¿No quiere tirar Marito una arenga con música de coche? Que la gente me dice que le encanta. Es como que se mete en una película de coli, ¿viste? ¡Vamos! Día 61, Sargento. Pasaron 60 días, 60 días que creíste que no llegarían nunca, y hoy estás aquí, frente a un nuevo desafío. El día 61, la próxima vez que veas el ralmanaque, ya no temblarás, ya no pensarás cuántos días faltan. Solo dirás que vengan, que aquí los enfrentaré, en mi casa, aguantando, resistiendo, porque para eso estoy hecho, porque no hay desafío que no pueda superar. Todos juntos superaremos esta cuarentena y muchas más, todas las que vengan, nada puede vencernos. ¡Adelante! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡A triunfar! No, 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 eso es otra cosa. ¡Más por qué! Además del programa, que es un conjunto de pelotudes, es un estado de ánimo permanente. ¿No? Sí. Bueno, ahí es como podíamos... Choca lo anunciaba esta novela, que ya es toda la historia, Mjolberger, porque van apareciendo personajes, desde, ¿viste? Desde recepcionista hasta la expareja. Así que, nos vamos a meter en este culebrón terrible, porque van apareciendo cosas, además de la historia personal, ¿viste? Además de todas las denuncias que se van sumando, sumando. ¿Qué les parece si vamos al primer informe de cuarentena, que tiene de todo un poco, como siempre? Y hoy, que yo sepa, Tamara Bella no probó con ningún hit, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Hay una nueva versión de Color Esperanza que está buena. Mira, esa está producida y tiene un toque así como de talento de bebé. ¿Cuánto falta para que Tamara Bella y lo suyo encaben con Color Esperanza? Dos días. ¿Cómo se necesita? No lo hagan, 24 horas, por favor. Por favor. Lo que pasa es que no perpetran nada con canciones locales porque es más fácil la carta documento. Claro, está más cerca. Se entera Cotty o Diego Torres, ¿viste? Aunque estemos en cuarentena, te mandan la carta documento, ¿viste? Pero acá, allá no se entera, ¿viste? Cuidado de Wall, etc. Por más hábitos. ¿Qué sabe Lionel Richie? No se entera. Vivo. Bueno. Cuarentena en la Argentina y en el mundo, en el aire, vamos. Llegó el martes y seguimos encerrados entre cuatro paredes como monos enjaulados, che. Y mientras nos bajamos una bolsa de maní y una banana colgados cabeza abajo de la lámpara del living, nos disponemos a disfrutar acá en Bendita de otra loca jornada de cuarentena con lo más destacado de la actualidad televisiva en materia de COVID-19. ¿Por qué mal que nos pese, Doña, este maldito bicho se está convirtiendo en la estrella del año? ¿Querías salir de joda y pintó la cuarentena? No, no, pues no, mi fiela. Muchas gracias a todos, a todas. Opa. Gracias por estar aquí. No, pues no, mi fiela. Extrañamente a mi lugar, perreando en dónde se está. No, no, pues no, mi fiela. ¡Aaah! 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 Uy, justo este otra vez. Hay que cuidarse, no se puede tocar uno durante la cuarentena. Hay que cuidarse, pibe. Bueno, Pepe, eso lo venís haciendo conmigo desde 1997. Te dio resultado, bueno, si te tocaba arrancaba antes la pandemia. Quedate tranquilo. ¿No lo viste esto? ¿No lo viste? ¡Ah, míralo! No, y este no vino con la llave mandrin. Es muy nuevo y un ensayado, entonces es como hacerlo. Y romperte la cuarentena, escondernos bajo de a la sabana y resolver todos nuestros problemas. Y tengo ganas de verte, tenerte, romperte, comerte, olerte, bien fuerte. ¡Qué pelotudo! Hablando de chetos. Yo voy a decir, imagínate la pandemia con Macri, viste, que lo habrás escuchado un montón de veces. Mauricio Macri, ¿qué tal? Para empezar, creo que nosotros lo hubiéramos gestionado mejor. Digo, si vos tenías Aguilar en China, diciéndote, si eran Ezeiza, hubiéramos cerrado Ezeiza, hubiéramos controlado Ezeiza, hubiéramos comprado reactivos, hubiéramos hecho una serie de cosas que me parece que hicieron mal. Pero no había ministerio. Lo que no hubiéramos... No había ministerio de salud, la verdad. Yo creo que las cosas son solo casas. Pues no, misiela. Pues no, misiela. Pues no, misiela. Encuentro en las afueras del edificio legislativo de Hong Kong. Hace unos momentos ha habido un tenso pleno, donde se elegía al presidente de la Cámara del Comité. Uno a uno, los miembros de los partidos pro-democracia han sido expulsados a la fuerza y, por lo tanto, no han podido votar. Alguno ha intentado volver a entrar a golpes y a puñetazos en la puerta, pero los miembros de seguridad no les han dejado entrar. ¡Buenos, boludos, boludos, boludos! Es lo que me hiciste, boludo. ¡Buenos, boludos! Eh, bueno, este... Seguimos. Está arrancando una nueva semana. ¿Querés hacer una nueva promesa? ¿Por qué le contestas? Estamos en cuarentena, si no te invitaría a que nos casemos, que te divorcies, repete. Eso no es una promesa. ¿Qué tiene que ver? Eso no es una promesa, es un imposible, Luis. No vale nada a ella. No, bueno, confirmáselo, por favor. Confirmáselo. Tiene razón, no son desubicados, así te digo. Otro más, dale, manda más. ¿Con qué periodista nunca trabajarías y por qué? El fútbol con Gonzalo Bonadeo. Qué absurdo, qué ridículo. Maltrata a sus colegas que cree que es mucho más que los demás. Irrespetuoso, arrogante, injusto, ingrato. Y con Majul básicamente porque me parece un choto. La rata. En fin, a continuar apretando el barbijo con los dientes para seguir bancando otra semanita más de cuarentena. Y a no bajar los brazos, ¿eh? Porque la esperanza es lo último que se pierde. Y si no, díganselo a este coro. Con la ayuda de 30 grandes artistas y amigos hicimos una versión de una canción que es parte de nuestra cultura latinoamericana y que hoy resuena más que nunca. Dale, ponelo, pelocudo. Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminas mirando siempre en un lugar Saber que se pueda, saber que se pueda Y todo que lo vienes a como se pueda Y quitarse la cara Y el olor es del sol Tentar el futuro Con el corazón Chicos, bájenlo. Este no era el tape, era otro. La versión de con hora de esperanza Con todo lo artista contiene su diario. Pero claro, antes lo habíamos hecho nosotros. Es una producción de bendita. Se copian todo, se copian todo. Y todos los vives y son una de más. Ya queremos los derechos. Bueno, pero no, los derechos son de ellos, de los que cantaron ahora. No importa, también. Nosotros no le tuvimos que pedir ningún favor a ningún famoso. Tenemos los nuestros propios. Nuestros imitadores. A falta de unos tres andros, te metí. Tres andros, claro. Pero bueno, esto es un poco lo que pasó en China. Era de verdad, desde ahora se le dieron a las trompadas con barbijo. Y bueno, ¿a vos te parece que la crisis que está llevando internacionalmente China con el tema del coronavirus no se va a repercutir en lo que es la política nacional? Quiero decir, no deja de ser muy serio lo que está pasando en China. Y también para aquellos que quieren una democracia, esto puede ser el momento de meter el pie, ¿no? Un dicho psicología que dice que el cerebro construye como cierto aquello que desea cierto. A mí no me acaba la menor duda de que Fernando Iglesias desea que si fueran gobierno hubieran hecho algo mejor. El tema es que no hubieran hecho algo mejor ni peor, no hubieran hecho nada. Porque durante cuatro años la salud para ellos nunca fue prioridad. No te caes, Macri. Ahí lo tenés. A mí me encantó cuando Panosa dice, pero no tenía el Ministerio de Salud. Ah, bueno, pero ¿para qué queríamos eso con esto? Que Reza ya lo hubiésemos controlado. Claro, totalmente. No la saludé a Ani Ventura, que está en su casa, Beto, hoy con nosotros. ¿A dónde está? Ani Ventura, está aquí. Aquella e iluminada, también la tenemos hoy para opinar con nosotros. Iluminada y en la tercera. Muy linda. Bueno, ahí seguimos con el programa. En tu mesida y tranquila. Bueno, basta, ya está. ¿Qué pasa con este DJ Pato Zambrano? Sí. Sí. No lo entendí bien. ¿Cómo no? ¿Cómo se olvida? Son esas cosas que si... Suponés que quedó un dinamarqués acá varado en Argentina, porque no pudo volver a... Sí, hay. Hay unos... Hay suizos también, hay suizos, sí. Y están ustedes en un hotel viendo la tele, y la mujer está allá en su país, ¿no? Dicen, ¿qué están viendo en la tele? Dicen, ¿ahora con lo que van a poner aquí? No te podrías... ¿Cómo se lo explica? No sé. Porque no sé el DJ, la gente casi lo lea. O sea, extrañaban que se lo lea contra Cristina y Alberto, ¿verdad? Pero yo a favor de este... Es muy difícil de explicar, de copetear. Así que vamos a ver. El DJ que puede ser presidente. A ver. En el topísimo barrio de Recoleta, se armó un revuelo que de glamoroso no tiene nada, che. Porque resulta que un musiquero muchacho, que oficia de DJ comunal de su cuadra, dio la nota al ser denunciado por un vecino, que se cansó de tanto bailo gobar real. Producto de esta circunstancia, cayó la yuta a buscar al jolgórico DJ, y como si faltaran condimentos bizarros, no fueron pocas las señoras que armaron un casero lazo, en defensa de su héroe musical. ¡Vamos! Este homenaje de un DJ en Recoleta, Sergio Dennis, el sábado. Pero detrás de este homenaje, está la historia de un DJ que decidió, desde el comienzo de la cuarentena, alegrar a sus vecinos. Pero un vecino lo denunció. Esto es un cacerolazo de los vecinos de Recoleta, en apoyo al DJ. ¡Dale power! Mirá, da la vuelta, da la vuelta. A ver. Da la vuelta, da la vuelta. Quiero mostrarte toda la gente. Mirá, muy... Ah, impresionante. Ha salido, mirá, está saliendo de los balcones. Es impresionante. Impresionante como la gente apoya a este vecino DJ todos los fines de semana, un ratito. Señora, la escuchan todos los fines de semana. Todos los fines de semana. ¿Qué es lo que pasa con este vecino que denuncia al DJ? Tú le gustas, tiene mala onda. ¡Alargo! Fíjate que hay una señora que está tocando la cacerola. Esta señora tiene 94 años. Es la primera en llegar y la última en irse. ¡No, no, no! Cada vez que es el DJ Sport de Música, eso se baila a todos los temas. Él parece muy bien. Estás tocando con discos, en vez de tocar con... En el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos y... ¡Bla, bla, bla! ¡Ahí está, ahí está! Supongo, digo, que estás emocionado con todo esto. Sí, por supuesto que sí. Emocionado y con una mezcla también de... de impotencia. Porque lo único que queríamos era 10 minutos, música. ¿Qué quieren llevar detenido? ¡No! Hacen un favor. Yo quería pedir que subas y por el alto parlante o por el micrófono... ...le avices a los vecinos lo que trae a la policía. ...para un poco loca. Habla para todo el país. Recomiendan que no pase en un cita, que no haga contra noca, que no haga comprometida con el nuevo amigo. ¡Eso es censura! ¡Basta de censura! ¡Basta! Es una sola persona... ...y esta persona escucha lo que estoy diciendo. ¡El que nos salta es su nivel! Escuchen, escuchen. Me pido por favor que deje hacer denuncias, porque yo voy a seguir poniendo música. ¿Te quedó claro? ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Todo un domingo bajé para ver dónde estaba ese bombón que me alegraba el fin de semana. ¡Soy una vieja caliente! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Y ese sependejo de mierda! ¡Y ese sependejo de mierda! ¡Que nos va a arruinar! ¡Va a haber un crimen ahí! ¡Decime que lo vas a hacer ahora! ¿Por qué estás tan excitada, señora? ¡Cálmese! ¡Decime que pones un poquito de música! Dependo, no quiero ir preso. ¡No quiero ir preso! ¡Ahora sí! ¡Toda la música me traspasa el cuerpo! ¿Dónde está el tarado ese que hizo la denuncia? ¿Dónde está? ¿Dónde está, gordo, que te busco? ¡Oye, dame! ¡Hay que tirarlo dentro del tacho de la basura! ¿Cómo? ¡Hay que tirarlo dentro del tacho de la basura! ¡No, no! ¡Pla, pa, pa! ¡No soy la luna! ¡Una lanza! ¡Una lanza! ¡Gracias por el apoyo! Piden, sí, por favor, que la gente que esté en la calle disfarce, que no podemos estar en la calle. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir pasando música? ¡Chan, chan! Sí, voy a seguir pasando música. ¿Cómo te quedó eso, eh? De esta manera, los vecinos de Recoleta se unieron ante la adversidad para defender el derecho constitucional a que su DJ de cuarentena les pase música de la buena. Asunto que no hace más que ratificar que cuando los argentinos nos unimos por una causa justa, doña, no nos para nadie. La música de este tal Pato Zambrano seguirá sonando en Recoleta. ¡Y que viva la patria, que tal! Yo no sé si, presidente, pero a Rodríguez Larreta le hace fuerza, te digo. Póngamelo en cultura y ya. Gallega, decime si este no es un país hermoso, vos que sos de otro país. Le doy hasta llegar a China, le doy. No, me parece divino, me parece una idea fantástica, me parece que hay muy mal humor en general y que cualquier cosa nos irrita. Y me parece que una cosa en la cual coinciden todos los vecinos es un rato, tampoco es que están poniendo música a las 3 de la mañana. Lo disfruta un montón de gente, ¿es necesario denunciar? No hay que discutir mucho la denuncia, por lo que tengo entendido, este hombre denuncia a todo, denuncia a los colectivos. Tiene lo que se llama en psiquiatría un trastorno delirante del tipo querellante. ¡A la mierda! ¡Y encima el vercito! Exactamente, hay tres tipos de trastornos delirantes. El erotomaníaco, que es esta gente que cree que vos estás enamorada de otra persona, ¿no es cierto? El celotípico y el querellante. El querellante, ¿no es cierto?, vive haciendo denuncias por todo. ¿No es cierto?, son personas que en la vida funcionan muy bien, pero en el tema delirante son casi psicóticos. Como Lilita. ¿Pero se sabe que esta persona está bien? ¿No lo lindas? Pero esta gente no está bien. ¿Vamos a decir que está bien? ¿Alguien quiere decir algo? Yo lo que tengo... Perdón, a ver. ¿Puede ir preso? No. Ah, bueno, entonces... Pará. ¿Qué? ¿Qué tenés que decir? Yo digo, si a vos te toca, estás leyendo, tranquila, estás viendo la serie, estás hablando por teléfono, ¿para qué mierda querés la música? Se dijo, Ani, se dijo. Ahí la tenés, ahí la tenés, se dijo. Se dijo, para en esta... La banco. Te voy a discutir, ¿por qué? Porque alegran a los barrios. Yo tengo en mi barrio uno que toca, a mí me divierte y creo que a mucha gente también salen todos a los balcones, disfrutan un poco. En este momento, a ver querés ver la serie, mirala dentro de una hora, Ani, tampoco la pavada. Por eso los músicos extranjeros dicen que somos el mejor público del mundo, le hacemos poco a cualquier sala. No te quepa la menor duda. Yo no quiero DJ a ninguna hora. Cada barrio... Ahora le vamos a pasar a la dirección de Ani Ventura. Sí, anota. Anote. Cada barrio tiene su DJ. El mío no, el mío es un barrio. Bueno, están aburridos los tuyos. Yo no tengo DJ. No, vos no tenés DJ, vos bastante tenés con los perros, ¿no? Bueno, se está poniendo linda la serie de Mulberger, te digo, hablando de serie. No sé si viene con la primera temporada. Oscura. Viene con claro. Te falta llegar al pico. No sé si no va para tres, cuatro temporadas. Todavía no llegó al pico. No, todavía. La historia todavía no. La verdad que, digamos, ya hemos visto tantas veces el detective que llega porque lo convoca, la policía, porque está en cadáver, ahí al borde del río. Entonces el tipo presentan todo y empiezan a hacer la autopsia. Y el resto de los capítulos, viste, es averiguar quién lo mató. Hemos visto, no sé, todas las versiones ya hemos visto de serie. Parece que ya hemos visto todo. Ahora, el médico, muy humilde, que arranca a Luján, al que le hacen bullying de chico porque es gordito, según cuenta él, ¿no?, en su historia, que se recibe de médico, que crece, que se codea con los más famosos de su país, que viaja al exterior a traer las novedades de lo último de la medicina y que termina denunciado, incluso ahora hablando su expareja. La verdad, ahora que hay tiempo, que alguien se ponga a escribir para Netflix y para alguno de estos portales. Es una historia impresionante. Atrapante. Bueno, van apareciendo personas. Ahora, acá hemos conocido ahora a la expareja, un muchacho paro. Que la verdad es que, digamos, si tenía pelos en la lengua, se los operó mi albergue cuando era pareja. Porque mirá que hemos visto móviles donde, en general, vos tenés un pibe mediático, una piba que quiere crecer, que quiere ir bailando, y en general, porque salió con alguien, le hacen un móvil, y cuando le dicen, sí, ¿cómo era el sexo? La pibita o el pibito, con todas las ganas de crecer y de ir a los destineros, y te dicen, no, mirá, no me hagas hablar de eso, me da vergüenza, yo tengo cierto respeto. Este no. Este se mandó. Y aparte dice, mirá, vos escribí un libro de sexo y no sabés lo que era en la cama. Todos los condimentos tiene esto, mirá. Grabado, ¿eh? No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Es un hallazgo periodístico esta nota. Él no habla desde el año 2013, en el cual se produce la separación, como socio y como pareja, del doctor Milberger, estoy hablando de Alejandro Pugliese. Ustedes ya estuvieron mucho tiempo juntos como pareja. A mí me gustaría conocer un poquito más, ahondar un poquito más en el ser humano, porque al médico ya lo conocemos, lo hemos visto en televisión, durante las últimas 48 horas se han hecho muchas especulaciones en torno a su grado de profesionalismo, pero quiero pedirte si te animás a definirlo en dos o tres palabras. Es pasivo, activo y pasivo el tipo. Psicópata, lo que podía llegar a decir, era un maltratador serial. Es duro, ¿eh? ¿Qué te enamoró de él en un principio? Tenía un tene de plástico. Supongo que es una relación tóxica, tenía 32 años, él tenía 10 años más que yo, era médico, fue mi primer pareja, me definí gay en ese momento, pero la verdad que empezó a ponerse feo en los últimos años. ¿Querés contar, Ale, el episodio del cuchillo al que yo recién hacía referencia, que fue la última charla entre ustedes? Eso fue la separación. ¿Cómo? Me dicen, vos me estás ocultando algo, no me querés dar esa información. Llego, la verdad que si me lo ves así no te lo voy a dar. Lo ves a esta p***, amigo. Le golpe veo que bueno un cuchillo tramortina, cero kilómetro, me lo clavan a 100. Qué locura. Ah, bueno. ¿Se lo clava, perdón? ¿En la 100? No, no. En la 100, me podía haber matado. Tranquilo, muchachos, no pasa nada. No pasa nada, fue una equivocación. Después, cuando estaba toda la casa ensangrentada, me pude sacar una pequeña foto en el espejo. Luego, terminó de comer como si no pasaba nada. Yo, mientras me estaba sacando la sangre y haciéndome un vendaje, se levantó y dijo chavo, hasta luego, me voy. Me apetó. Lo que quedan menos. Quiero preguntarte cómo funcionaba la dinámica de la pareja, por ejemplo, en los encuentros matrimoniales, íntimos. La noche de osco. Fue el peor sexo que tuve. Es, sin palabras, realmente es el sexo más aburrido que tuve. Papel de lija higiénico, pesa espada. El puto común me ve las nalgas en paralizadas. A él les convenía tenerme a mí porque directamente me llevaba muy buena administración, era muy ambicioso, pero me parece que desde un principio nunca tuvo afinidad a mí. Y lo que explotó, que no lo puede creer, que siempre me amenazaba a él, que decía que realmente era poca, poca persona para él. Y terminé yo dejando. No hace ninguna denuncia, digamos, por lo menos no entendí ninguna denuncia legal, sino más bien es una experiencia negativa de una pareja que tuvo este señor con Mulberger. Sí, aparte en ese momento no se formalizó ninguna denuncia judicial ni de tentativa de homicidios, hubiera sido el caso de lesiones, o alguna cuestión que realmente por lo que cuenta fue tremendo. Tremendo, sí. La verdad es que en su momento debería haber hecho la denuncia si esto fue así, es lo que corresponde. Bueno, cada víctima la hace cuando puede, eso está clarísimo, pero sin embargo se nota que vivió un mal momento. Claro, claro. Ahora, llama la atención, saliendo un poco de este caso, así que se puede salir por esta semana, siempre que alguien está en problema sale alguien a hablar de la sexualidad de esa persona, nunca entendía a cuadro dónde entra la cosa, ¿entendés lo que te quiero decir? Me hubiera sido mucho más válido. ¿Era más que interesa? Sí, fue divertido, más picante. Es lo que todos queríamos saber. Pero que él tiene últimas, digo, es más válido por las denuncias que tiene que él dijera, bueno, yo sé que trato a tal persona, que tal persona se enfermó con su tratamiento, que es algo que sirva a la causa, porque realmente hay gente preocupada. Pero él hizo una referencia con respecto a una personalidad psicopata. Le preguntaron sobre temas y la expareja dijo, yo lo escuché esta tarde, que él jamás, Nullberger, le habló de sus pacientes a él, por lo tanto él no tenía información profesional que aportar. Por eso Tommy empieza a preguntarle por lo privado. A ver, a mí me parece que tiene que probar a tener que salir a decir si el sexo era divertido o no. No, 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 está bien. Cuando el tema en sí es serio, chico, porque por más divertido y por más picaresco que pueda resultar el tipo diciendo que el sexo era aburrido, parece que no entra a cuadro bajo ningún concepto. Si es verdad que se puso en riesgo la salud de la gente. Sí, sí es cierto, pero igual cuando uno escucha que... No, 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 pero esperá, esperá, porque a favor de Tommy, que yo vi más parte de esa nota, Tommy quería ir a ver cómo era el vínculo, quería entender cómo fue el vínculo, cómo era la relación. Es más, el señor este empieza a hablar de la cama, de la sexualidad y todo, y Tommy de nuevo lo quiere llevar para la cosa vincular, el amor que en algún momento debe haber existido. Pero, salió de él a hablar de él. Pero por eso mismo digo, yo no lo cuestiono a Tommy. Me parece que el periodista pregunta, pregunta, y si le saca algo al otro está perfecto. Se ve que él tenía ganas de contar. A mí me parece que esa persona, declarando las cosas que se llama eran innecesarias. La parte de la sección es una pavada con respecto a otras cosas que se están hablando. Y aparte de enterarte que el sexo era aburrido. Esto es el color en el medio de una causa judicial complicadísima, donde hay un montón de imputaciones muy serias, hasta un fallecido se está hablando. Así que, esto es el colorcito. Claro. Pero todo lo demás sigue en manos de una fiscal que parece que está trabajando muy seriamente. A mí me extraña también que de parte de Müllberger, digo, sus abogados o él mismo, yo no sé si él está imposibilitado de hacer declaraciones. No creo que no. No, él habló y dijo que va a esperar. Va a esperar. ¿Cómo? Él habló y dijo que iba a esperar que la investigación continúe para poder hacer una declaración. Pero bueno, también el que habló fue el recepcionista. Sí, sí. Y ahora es toda una estrella. Nace una estrella. Cuando un pibe tiene pasta y futuro de televisión, lo veo. ¿Sí? Le ponemos el ojo y nosotros decimos, este sí. Y este, bueno, el mismo se define como una persona importante, con cancha, con futuro. Por lo cual, digo, el recepcionista al bailando podría haber sido el solcalo de este informe. Pero como mínimo a este pibe lo vemos en tres días haciendo un vestidito en corte y con fecha. ¿Qué te llevó, no? A hacer la denuncia. ¿Qué te llevó a hacer este descargo en las redes sociales? Fíjate esto. Ángel, no está saliendo nadie. ¿Tenés su permita en el micrófono? Si puede estar el micrófonista, por favor, chicos. ¿Tengo bien el micrófono así? Sí, sí, está perfecto. Se escucha bien. Porque incluso había hablado con ella. No sé a quién mirar. Por supuesto. Ahora. Exactamente. Porque ya sale el aislamiento. Está bien, chicos, prepara para acá. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a entender. No le encajemos a la de eso. Porque la verdad que no... Él vino acá, vino con su abogado. Por algo venís con tu abogado. Te explico por qué. Por las preguntas que estás haciendo. ¿Cómo te quedó eso? ¿Qué fue lo que viste en la clínica? Mi lugar es que te llamó la atención. Que dijiste, ¿cómo puede ser que este muchacho esté haciendo esto? Tenía un pene de plástico. Eh, me olvidé lo que me preguntaste. No, tengo bien el micrófono así. Me gusta hacer lo que me dice. ¿Cuál era tu función específicamente? Recepción. Necesito agua. No sé si. Sí, acá. Sí. Sí, acá. Sí. ¿Quién sos? ¿Te ibas preguntando si las cosas estaban en su lugar? Espera, espera. Le puse al colegio. Yo la estiré. No, no. Como tocó una copa, le puse al colegio. Chicos, por eso. Necesito agua. Me olvidé lo que me preguntaste. No. Viste que en la secundaria es profesor, pero en la primaria es maestro. Caigo en mi albergue. O sea, no lo conocía. No le había visto nunca la cara. Caigo por una... Me quedo sin trabajo. Trabajé en México, en Chile, digamos. Siempre trabajé en el medio, en el modelaje, en la publicidad. Yo sé que vos estás buscando que te levanten en bendita. Lo aclaro porque mucha gente dice, bueno, ahora, no sé qué. Bueno, al odio, ¿no? Que estoy recibiendo. Sí, no. Yo, 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 no, no puede ser. Vivo en Avellaneda, iban a tener que tramitarme un permiso porque encima vivo a tres cuadras del puente literal. Falto guiso. Es un acta en la justicia ahora por viajar. Claro. Si quieren después hablamos de eso. Si quieren después hablamos de eso. Me olvidé lo que estaba... Intentó reabrir la clínica. Sí, intentó reabrir una semana después. Como en el medio. Necesito agua. Me olvidé lo que me preguntaste. No. Si quieren después hablamos de eso. Me olvidé lo que me preguntaste. No, tengo bien el micrófono así. Una gana de matarlo. Eso es ese pibe. Y ahí me dice, vos tenés una causa en la Comuna 4. Y yo me puse como... Claro, con lo que pasó antes. Me puse como... Claro, con lo que pasó antes. Como hace un rato en otro programa. Como... ¿Entendés? O sea... Ahora... ¿Entendés? O sea... Ahora... Con mi ex novio estábamos de vacaciones una vez en Pinamar. Imaginate... Imaginate que vos... Que somos en este momento una persona que está viendo la tele en el interior, ¿no? Una señora que vive en Entre Ríos. Entre Ríos es acá, ¿no? Entre Ríos es acá, ¿no? Me llama la atención que ustedes hablan de este lugar mal, obviamente. Como si fueran ajenos a... Como si fueran... Es que es ajenos... Mire. Por favor, estamos cambiando el eje de la... Pero de la conversación... Estamos hablando de Mühlberger. No me importa lo que... El permiso de... Estamos hablando de Mühlberger, chicos. Basta, chicos. Le pido, por favor, que hagamos centro acá. Porque si no, no... Estamos hablando de cualquier cosa. Yo te quiero preguntar esto. Olvíate, olvíate de esto. Olvíate, olvíate de esto. Ah, o sea que el resto sí trataba mal. A todo el mundo... ¿Por qué a vos? A mí nunca me... ¿Por qué a vos no? A ver... ¿Qué le contesta? ¿Tengo que responder eso o ustedes lo pueden interpretar? ¿Alguna vez se te insinuó? ¿Tengo que responder eso o ustedes lo pueden interpretar? ¿Por qué está tan excitada, señora? Cálmese. No sé si usted es... Si alguien acá sabe un poco de astrología, yo no, pero... ¿Qué? Es capricornio él. O sea, él no se le escapa nada. Adicto al trabajo. O sea, él es muy riguroso. ¿Ustedes me entienden cuando yo hablo de la pandemia de pelotudos? ¡No! El recencialista vino a aclarar cosas que nadie sabía, chicos. Me lo imagino en el juicio. Porque señor juez, es capricornio. O sea, es obvio. Yo soy de Capricornio. Quiero bastante que es de Capricornio. Beto, ya te veo a vos queriéndolo traer acá de panelista. Ya te digo que no, ¿eh? Ya te digo. Vos le diste pasta ya de... Ya lo quiere traer. Y lo ocupamos nosotros. Es que no sé qué hay que tener para la tele. No nos estamos riendo de la nota porque es absolutamente lógico. Y es una regla de la tele que vos tenés un tema que explota en la tele. Y todas las personas que te aparecen alrededor y te pueden dar un testimonio porque estaban cerca. Vale. Vale, claro. Así que es una regla absoluta de la tele de toda la vida. Pero el pibe nos pareció que merecía sus cuatro minutos en bendita porque le ponemos una... Sí. Perdón. Tengo información de que han citado peritos especializados, Ludovica Esquirru y Orangeli van a estar en el juicio. Yo estoy preocupada porque soy de Capricornio. ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué sé yo? Juario, di la verdad. Di la verdad, vos tenés la posta. ¿Qué pasa con los Capricornios? No podemos revelar todavía qué es lo que pasa con Capricornio, pero ya lo van a descubrir. Además, son Gachi, Pachi, Mulberger. Claro, yo noté algo raro en Juario desde que estaba acá. Ahora que me dicen que es de Capricornio, vamos a entenderlo. ¿Ani, querías agregar algo? ¿De qué signo sos, Ana? Sí, que habla peor de Mulberger, el recepcionista, que todo lo demás. Mira, el novio creo que lo dejó mejor que el recepcionista. Mirá lo que te diente. Bueno, nos metemos una polémica interesante que tiene la tele como protagonista. Si me permiten, Chiru, un medio minuto. Hay mucha gente en estos tiempos de crisis inédita por la pandemia trabajando en silencio porque hay mucha gente, mucha gente que la está pasando mal. Pasando mal, es decir, no tener las comidas diarias básicas para alimentarse o que le falta una ropa. Ahora, estos días que viene el frío. Y bueno, hay muchas ONGs trabajando, por suerte, eso tiene de bono en Argentina, ¿no? La solidaridad aflora fuerte en estos casos. Y un grupo es la Congregación de Hijas de San Camilo. Me escribió Cecilia hoy. Vienen trabajando en donaciones. Así que yo, Ayudanos a Ayudar, es su hashtag. Y hay un teléfono, 4-858-8162. 4-858-8162. La Congregación, Hijas de San Camilo, están trabajando muchísimo para ayudarnos a nosotros a ayudar. Ellas pueden hacerle llegar a la gente que está necesitando. Así que, gracias a Sor Cecilia, al doctor Bernardo, que también hizo de nexo con nosotros, para que nosotros, mínimos, modestos difusores de estas cosas, saben que en Benita siempre tienen un espacio. Es un lindo debate cómo tiene que funcionar la tele en tiempos de cuarentena, de aislamiento de casi todo el mundo. Qué tipo de tele tiene que funcionar desde que el presidente anunció la cuarentena, el aislamiento, con algunas excepciones. Yo veo un poquito en redes que hay cierta discusión de, bueno, qué servicio es básico y excepcional y absolutamente necesario de la televisión. Hay quien dice, no, que queden solo los noticieros, que informen y el resto nada, que pongan películas, no sé. Hay mucha gente que dice, no, no, necesitamos entretenimiento justamente para aflojar un poco con una noticia tan dura. Así que, bueno, se puede discutir, por supuesto, programas que tienen mucha gente cerca, por ejemplo, los entraditos en una mesa, que cualquiera podría pensar que cuando se dirigen las palabras le está llegando la saliva, no sé. Pero, bueno, este informe incluye todo eso, miren, a ver qué les parece. Parece que al humorista e influencer Migue Granados, a quien todos conocemos por su desopilante talento, algunos programas de la Caja Boba le colmaron las paciencias y explotó como un zap. Polémico el tema, che, pero es lo que viene dejando la cuarentena. Y diga, doña, que Migue no es población de riesgo. Ahora, si se sigue agarrando esas rabietas, algún granito le va a salir. ¡Empecemos! Pregunta número uno, ¿va a haber algún fin de semana donde no haya una nota tuya de un portal de noticias donde estás irritado con algo? A ver, ponerme una cámara. Migue Granados explotó contra los programas de TV con invitados. Son imbéciles. Son imbéciles desde el punto de vista psiquiátrico. La palabra imbécil es un cachetazo. Imbécil, imbécil, imbécil. Es un cachetazo la palabra imbécil. ¿Quién? Es lo que yo quería generar en el público. Ah, caché. Tuit de Migue Granados. Comprendo al rubro TV y que vayan al estudio los conductores y técnicos. Pero los programas con invitados son imbéciles. Y encima los p***eros van, en vez de decir que no, a hablar al pedo y jugar. No es que va un infectólogo. Yo también quiero almorzar con mis amigos kingas. ¡No, no, no, no! Yo hago últimos cartuchos desde casa, justamente porque no es esencial. Podría tener permiso para ir a la radio tranquilamente, pero prefiero que se vea pixelado y colaborar con la causa. Es tan bueno. Pero, ¿ustedes no están de acuerdo con que los programas de invitados están mal? Esa respuesta está mal. Pero no está tan mal. Yo creo que estoy en desacuerdo es esto. ¿Quién? No me parece que esté mal o bien. ¿Qué cosa? Somos todos adultos. Cada uno tiene su licencia y en base a esa regla... Hay una regla también, una norma. Hay una regla y en base a esa norma flexibilizan o no. Yo lo que pienso es esto. ¿Quién? A los actores que van a los programas de televisión les pagan... Hay gente que tiene como principio rector la plata. Los actores, en vez de ir a esos programas a charlar, que pueden hacerlo por Skype, y de hecho empezaron haciéndolo por Skype, y después porque se veía pixelado volvieron al estudio. Lo que te estoy diciendo, por ejemplo, PH, que no es una bardeada contra Andy. No, para nada. Pero me refiero si es porque le pagan a los actores por un bolo de tres lucas. No, no. ¿Le pita una tira? No, no, obviamente. Pero se puede hacer por Skype y también le pagan el bolo. No. Solita Silveira, quien me parece una genia, es persona de riesgo por su edad y estuvo comiendo en un programa de TV. Mi mamá, seguramente, como la tuya, también es persona de riesgo y está encerrada hace más de 50 días sin salir. La TV también debería ser responsable con esta pandemia. ¡Qué rica! Y ahora, una de las actrices más populares de la Argentina. Y termina. Hormiga. Solita Silveira. Por ejemplo, yo tenía una abuela que le gustaba el chupi. Gracias, mi amor. Te adoramos, Solita. Estar con vosos. Igualmente. Maravilla, tenés una luz especial. El chupi. Este, llego... ¡Ay, boludo! Primero, muy emocionada, muy feliz de este tiempo que me tocó, por suerte. Que no me quede sola en mi casa, sino que pude compartir con mi familia. Te fuiste a vivir con tu hijo. ¡Mamá! ¡Sacá la madre de ahí, carajo! Le ponemos el pecho a la pandemia. Con menos invitados, el estudio lo agrandamos más todavía. Para que estemos seguros y tranquilos. Vos estás poniendo en riesgo la salud de todos los argentinos. Tweet de mi de Granados. Y de la misma manera que se cuidan los conductores con sus invitados, me puedo cuidar yo para almorzar con mi hermana y mi viejo. Pero no puedo elegir, ¿no? ¡Fáganme! Aclaro que no es personal. Yo consumo todos los programas y me gustan. Pero se puede hacer por Skype y no arriesgarse. La cola de taxi lo que es, ¿eh? Venís con el taxi, sacás el lingote. Se lava las manos. El Guido Casca va, lleva a Pepito que saca un coso con la mano. ¡Un chorizo! Hay un montón de programas con invitados. El de la cocina. Y te lo comiste vos, gordo. Me encanta, me encanta, pero está mal. Me encanta, me encanta. Pero compré la copia hecha. ¿Qué? ¿No se contagian? ¡Ay! De brito que hay unir de brito. ¿Cuánto mamarras? ¿Réjiste un poco más? Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Se baja. Tiene un cuadro de fútbol, ¿no? En la boca. ¡No, no lo hagas, señor! ¡No! Vos estás poniendo en riesgo la salud de todos los argentinos. Vos sos picante. Vos sos picante, Juan Pablo Rudil. No, no, no. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chimichurri, me dice! ¡Papá! Duras críticas en las redes por el programa de Marley en la casa de Lizzie Tagliani. ¿Querés más? Yo no puedo ir a visitar a mi familia ni amigos, pero los famosos se juntan a comer o se visitan en las casas, como en el programa de Marley. ¿Me lo pone, por favor, señor director, en el aire? Estamos acá en vivo, en la casa. Estamos en Hatsang. Falto guiso. ¿Pero esto qué es? ¿Es como un preservativo? Leche, mucha leche. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Por el mundo en casa, por lo que puedo ver, todos los famosos se c***an en el aislamiento obligatorio, ¿no? ¿Por qué estás tan excitada, señora? ¡Cálmese! Si vos me decís que hay un programa, que hay una mesa sentado y están hablando, charlando de cosas de la vida, charlen no por Skype. ¡Bendita! Así es la cosa, Doña. Hicieron calentar a Mille Granados y ni con tapabocas lo pudieron hacer callar. Bueno, a mí me pareció un debate interesante en cuanto al tema de los programas con invitados. Nosotros, por ejemplo, sí, porque tenemos derecho a opinar. Nosotros acá en el canal, por ejemplo, el programa, el show del problema, cambió de formato. El programa de Leo Montero también cambió de formato. Porque tenían invitados y trataron de evitar eso, ¿no? No sé, también después pensás que este es el trabajo de la gente. Bueno, pero si se trata de un programa de juegos, que aparte es en vivo, también es esencial el entretenimiento. Entonces, yo pienso que, si bien se pueden tomar un montón de recaudos, la mayoría de las personas de riesgo no está concurriendo como invitado. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, cuando uno va a la casa de otro, en ese caso, que el formato tiene que ver con ir a la casa, usar un barbijo, tener una distancia. Esas son las cosas que hay que conseguir. Sí, pero convengamos que también tiene razón en algo. Ir a la casa de otro en esta época, no se puede. Digo, deberían buscarle la vuelta. Es muy complicado, porque la industria del entretenimiento, bueno, justamente cuenta con lo que es el contacto entre famosos invitados, participantes. Quiero decir, consiste en eso. Pero hay que también saber buscarle la vuelta. Hay que saber buscarle la vuelta. No me parece, la verdad, sinceramente... Entre que todo está en crisis, si sumaríamos algo, ¿qué es la potencia, Juario? No, yo creo que también es una mezcla en que todos nos relajamos un poco también, entonces se van viendo esas cosas y también la gente también del otro lado se están hinchando mal las pelotas. Claro. Y lo banco a Miguel Granado, el imbécil con mucho M, es sanador. Y Ani quería, estaba levantando la mano. Sí, yo creo que si, por ejemplo, los conductores o los panelistas que estamos en zona de riesgo, edad de riesgo, no podemos ir a trabajar, tampoco vale para los invitados. Claro. Claro. Me parece que tiene que ser justo para todos. Bueno, es que por eso diferenciábamos los que son de riesgo de los que no. No, también hay, son diferentes, me parece que hay un montón de matices. Es que son muchos matices. Vos un invitado, vos un invitado, en un programa de entrevistas lo podés controlar, porque llega, depende de cómo entre, con todas las medidas sanitarias adecuadas, se sienta a dos metros de voz, no corre ningún riesgo. Pero bueno, ya está. Igual, nada, estaba bueno el debate que había planteado Miguel Granado. Mis amigos de la Saula de la Moda no paran, mira cómo estoy hoy así. Ahora se la agarraron ya, ya lo pasaron. ¿Con quién, con quién? Con otro. No, lo de la Saula de la Moda vive en alzado, están calientes todo el día. Viste que, mira, hablando de situaciones de riesgo, viste que en general entras a un canal y te miden con la pistolita la temperatura, ¿no? Sí. A ellos no se la pueden medir porque le da 48. Están siempre, pero no, no tienen esa fiebre permanente. Ay, Dios mío. Y aparentemente ahora están detrás de Leuco Chico, que les gustó. Es un físico duro, el que viste, que a Leuco, yo les doy un consejo a lo de la Saula de la Moda, lo que les acercan a estar a Leuco Chico, les ponen una foto de Cristina Kirchner y agarran también. Este va a ser un físico de fiebre. Míralo. Mire, doña, después de que terminemos de transitar esta interminable cuarentena, si hay una frase que va a quedar grabada a fuego es... Pasaron cosas. Y una de las tantas cosas que pasaron vendría a ser el nacimiento de una mutua admiración entre Mariano Caprarola y Diego Leuco, ¿vio? Por no decir que andan con unas ganas bárbaras de abrirse mutuamente los cajoncitos. Vamos a verlo, mirá. Te voté. ¿A dónde me votaste? Al hombre más sexy de la Argentina. ¿Qué toca hacer? No, para nada. ¿Con quién compito? Te quiero contar un secretito. Dale. Vas ganando. Bien, pero ¿con quién compito? Con varios que están buenos también. Maestro, maestro, un segundo. Un detalle nada más. ¿Cómo va agarrando la botella? ¿Cómo agarra la botella? Dígame si no parece que quisiera vija. Ok. Están buenos varios. Y tengo el bombón de momento. ¿Quiere, para mí quiere? Dígame. Acompaña a una gran dama. Ok. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Señor Diego Leuco. ¿Estás enamorado? Provoca cosas en mí. Provoca cosas en mí. Y creo que me gustan los pibes ahora. Y creo que me gustan los pibes ahora. ¿Qué es eso, gachorra de lucha, vos? Escuchen y graben esto. Hay algo que compromete al señor Leuco. Mariano Capra Dora. Pará, acá hay algo muy grave. Enamorado de Diego Leuco. Existe el amor entre los hombres. Es muy bonito, además. Un beso. ¿Perdón? ¿Cómo? Un beso. Es muy bonito, dijo usted. Es muy bonito, es muy bonito. Mariano. ¿Me esperás? ¿Me esperás hermoso que pasa el tren? La foto de Caprarola. Es musculoso, está tatuado, se viste bien. Yo esperaba que usted fuera más pasivo ante esta situación. Qué rico, Mariano, ¿eh? Pero esta noche me toco la corbata para Caprarola. ¿Cómo? Esta noche me toco para Caprarola. Acá le taparca a Oje. Ahí está Farca a Oje. Este edificio está todo cogiendo, ya. Primer piso a Oje. Segundo piso a Oje. Tercer piso a Oje. Dijo que para él era como un sol para los chicos. Era como una alegría inconmensurante. Dijo, dijo en el audio. Esta noche va a haber toque de corbata. Esta noche va a haber toque de corbata. Sí, bueno, lo vamos a estar registrando. Esa es la vida. Lástima que es mudo el toque de corbata. Grabalo, ¿eh? El viernes pasado hubo una declaración de amor en este programa. Por el poder de The Grey School. Y escuché a Diego Leuco con una promesa. Dale, ponelo, pelucudo. Esta noche me toco la corbata para Caprarola. Un desesperado busca penes que gana siempre el rally del Dakar Anal. ¡No! No podés hablar, te quedaste... Se te quedó la mala linda. Con razón se vino tan lindo hoy. Hay cosas que te llegan al alma. Observá. ¿Te vas a poner lindo así como hoy? Sí, por supuesto. Vamos a ponernos así más o menos con... Vamos a ponernos así más o menos con... Pero esta noche me toco la corbata para Caprarola. Está hasta los huevos. En trajecito... Porque hoy quería seducir a Susana y a Alicia y bueno, no pudo ser. Un saludo para los que saben. Si vos le tirás onda, te vas a tener que tomar el mate. ¿Qué pasa con la corbata para Caprarola? Se va a tener que tomar el mate. ¿Se tocó la corbata? Sí, sí, sí. ¿Eh? Está cansando la pava. Se va a tener que entrar al agujerito. Se lo avisamos. Bueno, Betito, ¿en la casa de quién nos vamos a meter hoy? Para ver un crimen ahí. Para ver un crimen. Esa corbata va al cajoncito de Caprarola. Bueno, nos vamos a intentar, porque siempre dependemos de la técnica, la tecnología, la web, e intentar meternos en la casa un ratito de Karina Gelinek. No, 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 no. Si. Listos a cruzar los dedos con la... Ella se está arreglando hace como diez minutos. Ahí la vemos. Bienvenida, nos metemos en la casa de Karina Gelinek. Bienvenida, Karina. Bienvenida. ¿Me escuchas bien? ¡Karina! 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 ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Karina en mentira. ¿Qué haces, Karina? ¡Bien día! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Me veo bien? ¡Te ves hermosa! Te digo, los productos te van a ir, qué divina. Está a punto de caramba, por lo que yo percibo, ¿no? Te calmás, Orangelo. Están como locos los chicos. Están... ¿Qué ibas a decir? No, no saben, chicos, yo siempre los veo mientras hago bicicleta. Siempre los veo mientras hago bicicleta, mientras cocino. Siempre los amo, en serio. Si lo hicieron y cocino a la hora. Si lo hicieron así, de hecho, así quedan ya para nuestro autobombo. Nuestro informe es autobombo, yo miro siempre... Todos juntos, todos juntos. ¿Alguna vez algún informe? Siempre miro bendita, siempre. Aparte usan mis frases, todo. A ver, ¿qué fue eso? Hacéla de nuevo, las queremos ver de nuevo en vivo ahora. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué esa maldad? ¿Por qué esa maldad? ¿Por qué esa maldad? Es como una campaña en contra, Vivi. Decílas de nuevo, así las vamos renovando, ¿viste? ¿Qué otra decís? Es como una campaña en contra, Vivi. ¿Cuándo llegó tarde a votar? Sí. Las chilenas son casi latinas. Lo dejo a su criterio. Lo dejo a su criterio. El día que llegaste tarde... Otra. A ver. No tengo novio, pero como hace frío. Eso es otra. El día que llegaste tarde a votar también lo estamos bastante seguido. Sí. ¿Qué querés que te diga? Esa... Esa... ¿Qué te responde? Porque había una periodista que me estaba siguiendo, yo estaba indignada que no había llegado a votar temprano y una periodista, pobrecita, me esperó, me dijo, ¿por qué no llegaste tarde? No, porque vengo de un desfile, no sé qué. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y me metí al micrófono acá, tipo en la garganta. Y yo le decía, pará, pará. ¿Y qué querés que te responda? ¿Y qué querés que te responda ese otro gran alquilado de bendita? Sí. ¿Y qué querés que te responda? Muy bien. Acá la tenemos a Juario, que preparó un cuestionario especialmente pensado en vos, Karina. Hola, Karina. Primero, te amo. Te amo, te amo. ¿En serio? Sí, te amo. Esto es un... ¿Qué preferís? ¿Quién habla ahí? Juario. No me vas a conocer, no importa. No, no. Es nueva. Soy nueva. No importa. Es la nueva. Es la nueva. Soy fan de usted. Un placer. Bueno, esto es un poco preferido. Bienvenida, bendita. Gracias, Karina. Gracias. Bueno, la primera pregunta es, de acá en adelante, ¿tenés un nuevo don, que es hacer las frases, digamos, tener la habilidad de hacer las frases de Belén Francese o cantar como Vicky Zipolitaki? No, antes de mí. Ninguna de las dos. No. 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 Yo tengo mi habilidad. ¿Cuál? Mi habilidad propia de hacer... De hacer mis propias frases, que no son frases, las digo en el momento, no es que las pienso, las estudios. Bueno. Eso es lo que te sale natural. Claro. Es un talento. No se puede manejar eso. Es un dólar. Soy espontánea. Está bien. Claro. Es un talento guardado. Está muy bien. Es importante que a la gente le invierte y hacer reír hoy a la gente es lo más importante. Sí. Y tengo otra pregunta, Cari. Para que no haya maldad... ¿Ustedes qué piensan? Que tienes un talento natural. Yo lo dejo a tu criterio, Cari. Sí, tenés un carisma que hace que las frases después queden por algo, tenés tantos alquilados acá en bendita. Es así. Segunda pregunta. Sí. Para que no haya mal... Sí, sí, sí. En bendita. Sí. Para que no haya maldad en el mundo, o sea, sos la que va a decidir que no haya maldad en el mundo. Tenés que tener una noche de sexo. ¿Con Pampita o con el chino de harín? ¿Con el chino de harín? ¡Oh, Pilión! ¡Estamos con vos! ¡Estamos con vos! ¡De apoyo! ¡Estamos con vos! Y última es, mañana te levantás y estás casada. Sí, me encanta. ¿Estás casada con el chigoló o con fariña? No. Sí. ¡Oh, no! ¿Con el chigoló? ¡Claro! Porque tu pariño es tuyo. No se tropieza dos veces con la misma piedra, señora. Yo quiero saber cómo pasa Karina a la cuarentena, porque Jimena Varón está pidiendo por favor que piensen en los solteros, en los que estamos solos. ¿Cómo se vive la cuarentena de manera... En soledad. En soledad. ¿Cómo estás, Karina? Tu voz es inconfundible, Ale. Bien, hermosa. Bien. ¿Cómo la llevas? ¿Qué haces? Mirá, les cuento que estoy acá en mi habitación. ¡Epa! ¡Se ve muy linda! Mirá qué linda. Con el mosquitero. ¡Bremmer, estás ahí! El ventilador atrás, quedamos el ventilador. Ahí nos vemos nosotros, ¿estás entendida? Bueno, a no distraerse de la pregunta. Sí. ¿Cómo pasa la cuarentena ahí? Sexualmente, ¿eh? Hace 60 días que estoy acá en casa. ¿En la silencia? Sí, 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 entendí, entendí. Ah. Sí, pero bueno. Encerrada. Se veía venir. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Se veía venir. Sí. Sí. Sexo virtual. ¿Vos sos de la de hacer sexo virtual o tenés miedo? Ay, chicos, nunca hice eso. No, no. Nunca hice eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Yo te paso mi WhatsApp después te explico. ¡Vos no le pasás nada! Pero ella quiere saber. ¡Vos no le pasás nada! Pero es una vocación docente. ¡Vos no, hombre, acá, vamos! No, nada, esas cosas nada. Nunca hice eso, pero yo siento que está buena, ¿no? Claro. Me conté un amigo, sí. ¿Y está sola? Mirá que no soy tímida. No soy tímida, ¿eh? Soy cero tímida. Muy bien. Muy bien. ¡Ay, te reláme! ¡Qué más, te corté! ¿Qué estamos haciendo? No, yo soy una geisha. Soy como una geisha, pero con derecho a sentir. Estás buscando un amor. Te digo que acá se enamoraron varios. Tenés el candidato o te deben sobrar, Karina. Sí, pero la cosa está ahí. Sí, sí, sí. No me gusta ni uno. Ni uno. Bueno, ya, no importa. Igual si no estás sola, estás bien, estás contenta, que tenés todo por vivir. Bueno, nos encanta haber entrado en tu casa, en tu habitación, Karina. Disfrutamos de tu presencia. Seguí mirando. ¿Sos parte de Bendita? Sí, sos de la familia. Sí. ¿Qué querías decir? Ah, el barbijo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! Me encanta. Divino. Eso los haces vos, porque todo el mundo hace barbijos. Ah, revertible. Revertible, mirá. Ay, qué lindo. Eso, ¿de quién es? Les voy a mandar de regalo, chicas. ¿En serio? Mío, de mi línea. Ah, el barbijo. Claro, te acordás que nos mandaste unas bombachitas una vez. Sí. Las buscamos, ¿eh? ¿Vos, Mario, recién que bombacha? Bueno, salí sin tanga, salí sin tanga, pero sí con barbijo. Ah, claro que sí. Cuidada abajo, nos la cuidamos. Sí, nos la cuidamos. ¿Cómo? ¿Por qué la queremos? Bueno, Karina, sos una genia divina. Gracias por formar parte de Bendita con tu frase siempre, siempre. ¿Qué quiere que te responda? Un beso. Gracias a todos, chicos. Nos reencontramos mañana. Quédate con Leo Montero. Ya llega Vivi Canosa también haciendo nada personal en vivo en la pantalla de Canal 9. Nos reencontramos mañana. Chau. Chau.